Un juez de distrito concedió una suspensión provisional a una persona jubilada cuyos ahorros para el retiro en su Afore fueron transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar y ordenó a las autoridades responsables que se lo reintegren. La resolución del juez adscrito al juzgado octavo del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México fue resultado de una demanda de amparo presentada por el despacho Trucen en Roma Abogados. El pasado 1 de julio inició operaciones el Fondo de Pensiones para el Bienestar con un capital de 44.894 millones de pesos. De ese monto inicial, 24.238 millones de pesos son ahorros para el retiro que estaban en 2.2 millones de cuentas inactivas en las Afores y que no habían sido reclamadas por personas de 70 años o más. Además, 6.135 millones de pesos son de ese mismo número de subcuentas de vivienda en el Infonavit.